¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Hilario y bienvenidos al vlog de Mario. Oigan, el día de hoy estoy contento y muy emocionado porque traigo otros invitados nuevamente al canal. El día de hoy está conmigo Paola, Miki, Lalo, Manny. Oigan, el día de hoy los traje para jugar a la ruleta extrema de retos, del terror, del miedo. Así se va a llamar el video. La ruleta extrema del terror, de la m... ¿Cómo se sienten? Nerviosa. ¿Sí? Tú eres la más cagada de aquí. Tú eres la más cagada. Lalo sabemos que le puede tocar. A ver, mientras no me toques, toque esto. El Manny, hace rato estábamos pensando, ¿qué otro reto es el Manny? ¿Qué les parece si hacemos un reto de que te tengas que hacer el desmayado ahí en el súper? ¡No, mames! ¡Ay, ojalá! ¡Por favor! Oigan, el día de hoy va a funcionar así, uno a uno. O sea, yo también. Vamos a pasar de este lado de la ruleta. Lo vamos a girar y el reto que te sale lo tienes que cumplir. El que haga más puntos del día de hoy se lleva $5,000. ¡Ay, esa parte no me la sabía! ¿Qué les parece? Y una auto y una lavadora. ¿Sí? ¿Vale? ¿Les parece? Ya se les antojó como aventarse a la alberca, a tirar... A ver, hazme lo que quieras. ¿Ok? Entonces, no somos equipo, no somos amigos. El que sale primero es el último. ¿Ok? ¿Vale? Y así nos vamos hasta piedra, papel o tijera. 3, 2, 1. ¡Disparejo! 1, 2, 3. ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¿Qué? ¡A ver, no lo muevan! 3, 2, 1. ¡Disparejo! Sigue, sigue, sigue. 1, 2, 3. ¡Disparejo! No. ¡Disparejo! Nadie. ¡Disparejo! El alo, último. ¡Ay! ¡3, 2, 1! ¡Disparejo! ¿Cómo que lo que sea es 3? ¡Disparejo! 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 ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Qué herida! ¡Viva! ¡1, 2, 3! ¡Viva! ¡No, no te quiera! ¡Disparejo! ¿Es uno de tres? Ok, son de tres. ¡Pero, perro, siquiera! ¡1, 1! ¡Pero, perro, siquiera! ¡Pero, perro, siquiera! ¡No, no, no! ¡Pero, perro, siquiera! ¡Ay, mamá! Ok, les voy a decir qué es lo que te puede tocar. ¿Vale? Está huevo crudo, poner 500 pesos, comer cebolla, tres pelos en la nariz, aventarse a la alberca, adivinar la película en equipos, ramen picoso, shot asqueroso, toques, tres shots de tequila, girar de nuevo, ganarse el dinero de los 500 pesos que cada quien vaya poniendo, ok, una cucharada de mayonesa, te puedes salvar, y el huevo crudo. ¡Ah! ¿A cuál le tienes más miedo? De ley a la alberca, güey. ¿A la alberca? Está siendo mucho frío aquí en Tijuana y la neta no se me antoja, pero yo creo que sí me aviento la neta. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Es que los 5 mil pesos? Yo puedo así. Es que claro. Mario patrocina. Ok, va pues, a la suerte. Súper. Tres, dos, uno, gira. Vaya para acá. ¿Donde tú quieras? Ay, güey. Yo miraba esto cuando miraba la televisión. Ah, ¿sí? Así me hizo la tortina número uno. Dale, dale, dale. A ver, tres, dos, uno. Ay, güey, me estoy quedando en mi amor. No. Tres shots de tequila. Le tocó lo más así. Ok, bueno, aquí están tus tres shots. Te traje limoncito, te traje salita, porque dije, si se va a tomar los shots, pues que los disfrute, ¿no? Entonces, el día de hoy yo voy a hacer tu meser hours. Ahí está tu limón. Espérate, mi mamá está bien contenta porque Mario me había invitado, güey. Ahorita, cuando voy a hacer algún video, Mario me empedó, ama, ¿eh? Mario me alcoholizó. Me empedó. Saludcitas. A ver, dos, tres. Ay. No manches. Ya casi, ya casi. Va, tres, último, y dice, ya, 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 muy bien, aplausos. Qué perra, no, muy bien. Ok, Manny, te toca, fuiste el segundo en perder, ya estamos como que avanzando en esto, ya hubo tres shorts de por medio, ¿a cuál tienes más miedo? Yo, la verdad, miedo, miedo a la alberca. A la alberca. A la alberca la tengo miedo, la neta. Pues dale, vamos a ir. Porque no sé nadar. dos, tres. Estoy temblando. No ver, no ver, no ver. Ay, gíralo de nuevo. ¿Neta? Sí. Le van a haber puesto uno que diga, pasas. Acá está, acá está, te salvas. Una, dos, tres. Ah, pones 500 pesotes. Ese dinero se va para el premio. Para el premio. Está bien, ahorita los pones. Oh, te toca, es tu turno, es todo. Todo sea por el money. ¿Estás lista? No sé por el que salir con mi peso. Ay, tú. Vas. Uno, dos, tres. Ay, no quiero ver, no quiero ni ver, no quiero ni ver. Gira de nuevo. Ay, no, me va a tocar una peor ahorita. ¡No! ¡Huevo crudo! Y ella fue la que puso el reto. Aquí está tu huevo. Ay no, ay no. Ay no. Ay no. Cuando tú quieras. Y tiene ahí una cosa blanca. Es el pollo. Puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ay, para la uni, para la vena. dos, tres. Vamos, tú puedes, pero no lo omites, tómatelo, vamos, tú puedes. Ay, qué arriesgada. ¡Ella! Miren, es que en mi defensa estoy enferma, entonces todo lo que como no me sabe nada. Y la COVID, ¿no? Y nosotros, ¡ah! Y yo, llevo una semana sin comer. Punto para Paola, muy bien. Y este es tu roberto. Mario. A ver, espérate, antes que nada, ¿cuál es el que te da más miedo? Yo digo, a mí me cabe el del rame, no quiero tomarme un huevo. Yo digo que me gane los 500 pesos. Pues vamos viendo. Pues vamos viendo. Arre, dale. Pues quedó entre que toques y shots. Toques. Toques, puta. Magia. ¡Tarán! No, no te pases de lanza. No, le voy a dar después de esto. Vale, 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 vale. ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Le subió todo. No, te mamás. Nada más. Nada más. Está bien. No, yo no los hago. Está bien. Está bien. Yo pierdo la escuela, ¿que no quieres los toques? Los toques. Bueno. Sí. Pues va. Vas. Ay, Dios, por favorcito, que no me toque algo feo. Ganaste el dinero. Uy, no. Los 500 pesos. Los 500 pesos. Si te paso mi cuenta, si es transversal. Segunda ronda. Ya me pego. ¿Ya? Ya. Vas, vas. Puedes no hacerlo. Puedes no hacerlo. Ajá, puedes no hacerlo. Puedo sí hacerlo. Sí. Tengo que marcar a mi mamá, güey, y le voy a pasar a mi mamá. Le voy a decir, ¿ama? Señora, si es una alcohólica, porque yo le dije, puedes no hacerlo. Ajá, si llegó Pedro a la casa, es que Mario me me quedó. Inglés. Sí, vamos. Ay. Ay, la madre, güey. Mi mamá no. ¡Jos! ¡Punto para! ¡Paniqui! Ella quiere el dinero. Turno de Manny. Dale. Dios mío, ¿qué estás en el cielo? Los hasificados a tu nombre. Tres shots de tequila. Tres shots de tequila. A ver, ahí va. La alberca. ¿Qué es? ¿Gira de nuevo? Vas. A ver, otra vez. Ah, ahí está. Shot asqueroso. Ya lo olí, ya lo olí, ya lo olí, no, ya lo olí, ya lo olí. Ahí va. Una, dos, tres. No, no, vamos. Empecé a comer eso también. No, ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Te digo qué era? Era salsa Maggi, salsa inglesa, mostaza, poquita mayonesa, tabasco y chamoy y limón. Soy alérgico, soy alérgico, soy alérgico al tabasco. ¿Tienes alérgico al tabasco? Nah, te quedas. No mames, me cagué a la bif. Ya, cálculo. Ya, dale, que sea lo que Dios quiera. Ya, ya, ya. No sé por qué me va a tocar el de alimentarme al alberca, te lo juro. ¡Gira de nuevo! ¡Tres, dos, uno, más! Gira de nuevo. Cucharada de mayonesa. Fíjense que sí me gusta la mayonesa. En mi casa sí me la he llegado a comer a cucharadas. ¿Sí? No, sí. Sí, no, la verdad. Lo bueno de que estoy enferma es que literalmente no huelo ni siento nada. A mí sí me dio la mayonesa. ¡Fútex! ¡Una, dos, tres! Y se lo comió al revés. Va, la siguiente ronda. Échale. Rapidín, rapidín, tin, tin. ¡Síscale, síscale! Huevo crudo. ¡Huevo crudo, familia! Huevo crudo. Échale, papá. Tú puedes. ¡Sí, se puede! ¡No, papá! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Esperen. Yo pido silencio. ¡Ah, yo pido silencio! ¡Cállate! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Ya, ándale! ¡Es que me da asco! ¡Tengo mucho de emoción! ¡Ya, pate la nariz! ¡La nariz, la nariz! ¡Ay, salpada, 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 salpada! ¡Ay, no! ¡Listo! ¡Ay, qué horror! ¿Algunos centímetros más tarde? Sentí como la yema... ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡No, perdí! ¡Eh, eh, eh! Ok. Después del vomito... Yo vomité y no me pude... Y no le dieron puntos al Mario. Vas. De volada. Cristo, Padre Rey. Arre, arre, arre. No hay dinero. Nadie ha puesto. ¿Ese dinero quiere conmigo? No hay dinero. Yo da asqueroso. Halo. Yo esos cinco mil pesos son para mí. Ya lo dije. Ya, cálmate. Ay, me salió un huevo. No hay dinero. ¿Qué crees? ¿Se está fuerte? Qué vomité. Qué vomité... Qué vomité. ¡Brr! 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 Esa es la tercera y última ronda. Esta es tu oportunidad de que no te toquen ya shots. Por favor, te lo quiero. Que me toques ya. Y yo le borro el tres y le pongo quince. No, 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 no. Dale, dale. Meme los ojitos así. Y diez cosas. Vale. Tres, dos, uno, más. Toques, está bien. Está bien. Toques, toques. Dale. ¿Listo? ¿Lista? Ok, toques. Uno. Me he hecho más bien. Dos. Tres. ¿Sí? Cuatro. Cinco. Te vi cuando yo lo hago, pero cuando me lo hacen, no. No, a este perro le subió hasta el diez. No, güey. Ponte para Niki. Muy bien. Tres. Qué perra, yo voy perdiendo mi propio dinero. Ni modo. Ni modo, perra. Pero yo dije que aquí me voy a sacar los cinco mil pedazos. Ay, mami, por ti esa. Ok, esta es tu última ronda, así que vamos a ver qué te toca. Gira, gira, gira. Ok. ¿Le puedo grabar? No, así de reversa. Cuando tú quieras. Ahí va, eh. Ahora sí. Ahí va. Álala. Tres shots de tequila. Yo creo que este fue el reto top de esta semana. Telicla. Ay, hijo de Spicer. Y yo, ay, no, no puede ser. Ay, ay, no. Mami, en mi alfombra no. Dale, dale, dale. ¿Tienes ganas de vomita? Un poquito. Ay, Dios mío. Ay, vomita para no ser... Mira, mira, mira. No manches. Neta, es que no me llevo con el tequila, no me llevo, neta, no me llevo. Por la neque. Por la neque. Ay, qué rica. Vamos, respira. Por la nariz. Y por la boca. Do, 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 do. No, no, no. Tira. No te miento, a mí te hagan los colofreos. No me llevo con el tequila. Tira. Y tú, mira, güey. Chavito, me persiguió. Punto, punto para el mani, muy bien. Ahí está, te sabe, te soporta. Uy, qué mingurduos. Pau, última ronda. Tres, dos, uno. Uy, no. Una fácil, una fácil. Shot asqueroso. El mismo. Vamos a hacerlo. A ver, te tocó shot asqueroso. Ya pudiste con la mayonesa. Sí, se puede. Ya pude con la mayonesa. Ya pude con el huevo. Que se vomite. Salud. Yo le tomo mis 5 mil besos. No manches. ¡Qué fácil! Hasta sabe rico, ¿eh? ¿Sí? Es que estudié mixología. Esta es la última ronda y le toca al Mario. Dale. Dale, papi, porque vas perdiendo. Y esos 5 mil se nos tienen que quedar aquí en la casa. Tres pelos de la nariz. ¿Cómo te los arrancas? Busco el culo. Busco, no sacas de gas, Martín. Ok, va. ¡Hijo de tu madre! Sí, duele. Sí, tronó, güey. Tronó. ¿Truén anda? Dicen que los de la nariz son los más largos. A ver, ya, ya. Sí, los de la nariz. ¿Por qué te duelen hacer? ¿Y tú? Y yo, ay. Ahora de este lado. ¡Ah, qué perra! No, de este, porque... No lo lo diré. Espérate. Ese me está quitando. Ay, amor, como... ¡Ay, hijo de tu madre! Mira, hasta el cu... Hasta el... ¿Cómo se llama? Cutícula. ¿Cómo se llama? ¡Ay! No mames, me arrancaste como tres. Ya, pues, a mí no. Me arrancó como tres. Mira, mira, mira. ¿Qué quieres decir? Sigo yo. Vas. Dinero, por favor. Tres, dos, uno. Mira, mientras no me toque alberca, todo está perfecto. Y toques tampoco. Pongo los 500. Ay, pongo los 500. Claro que eso por su apoyo. Se los pongo. Para el ganador. Para el ganador. Está bien, súper. ¿O le giras otra vez? No, pongo los 500. ¡Ah, qué perra! Pongo los 500. Chicos, ¿qué creen? El único que perdió fui yo y todos ustedes están en empate. Pero solo puede haber un ganador. Entonces, vamos a hacerlo así. Niki, vas a girar la rueda. A la persona que le salga se le suma un punto o puedes perder. Y ya, saliste. Y así hasta que encontremos un ganador. Así que pongan mucha atención. ¡Qué pierda! ¡Qué pierda! Punto para ella misma. Vas, Mani. Oye. ¿Tu punto puede ser para ti, perder o dárselo a alguien más? Si pierdes, ya. A ver, ¿quién lo quiere y hacemos business? ¡Ah! ¡Una, dos, tres! Ah, ¿la queda? Ok, por aquí, va. Punto para Lalo. ¿Qué es Lalo? Vas, Pau. Mani, Pau, la mani. Ay, no. El moradito. ¡Niki! ¡Muy bien! Pau, Pau, Pau. Lalo, Lalo, Lalo. Mani, 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 Mani. Mani, Pau, Pau. ¡Mani! Vean lo que tengo acá. Veinte pesos. Vean lo que tengo acá. Veinte pesos. Veinte pesos. Veinte pesos. Tengo mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos. Y de pura borrachera. Y la que se lleva el dinero es ¡Niki! Sí, porque cumpliste todo y ganaste los puntos del empate. Y tú, wey, me la uni. ¡Y tú, que siga la pena! Ay, se me trae una bomba. Chicos, muy bien jugado, muy bien jugado. Qué bueno que... Tú no. ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Mario! Oigan, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Yo soy Mario Aguilar. Niki. Lalo. Yo soy Mani. Paula. Comenten aquí abajo qué otros videos les gustaría que hiciéramos juntos, qué otros castigos quieren ver en la ruleta o qué otros juegos se les ocurren con esta ruleta. Yo soy Mario Aguilar. Suscríbanse al canal. Búsquenlos a todos en sus redes sociales. ¡Les mandamos un beso! ¡Bye! ¡Bye!